Desde la araña feminista, desde los movimientos feministas y mujeres, nosotras convocamos a todas y todos, sobre todo a las organizaciones hermanas, a las organizaciones que vienen luchando contra el patriarcado, que vienen luchando por el feminismo universal, por el feminismo en el mundo, a que se sionericen con nosotras, que estamos en Resistencia en Venezuela, este 16 de marzo, con cualquier acción, la que puedan hacer, un tuitazo, salir a la calle, manifestarse en la embajada norteamericana para que esta injerencia, la invasión que ya cierne sobre las cabezas de los venezolanos y las venezolanas, se detenga. La única manera de que no nos invadan, de que pare las agresiones contra el pueblo venezolano, contra las mujeres venezolanas, es que los pueblos se manifiesten, las organizaciones se manifiesten en contra de ello. Gracias. 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 Gracias.